Hoy día, Rosina, el PINCNT, junto a otras organizaciones sociales, continúan con la campaña de recolección de firmas para lograr una reforma del sistema de previsión social a través de un plebiscito constitucional. En ese sentido, hace unos minutos, aquí en la sede de la Central Única de Trabajadores, se sumaron a esta campaña dando su firma a favor del plebiscito los abogados Óscar López Goldaracena y Juan Cereta, ambos identificados por su trabajo en diversos casos judiciales en defensa de distintos derechos humanos. Los dos profesionales argumentaron a favor de este plebiscito y invitaron a la ciudadanía a sumarse con su firma. Escuchamos y vemos parte de los argumentos que sostuvieron. Sobre todo los jóvenes, a que otros le fijen cuál va a ser la edad jubilatoria, cuál va a ser su sistema de seguridad social, cuando ellos mismos puedan resolverlo ahora firmando y adhiriendo. Es fantástico. Los que nacimos y crecimos, en alguna medida, bajo regímenes de fuerza, tenemos que valorar estas instancias. Pero también tenemos que valorar algo que nos enseña la vida. Cuando, en mi caso, no podría haber jubilado, pero en este momento todavía tengo que seguir trabajando, no sé hasta cuándo vamos a seguir trabajando. El tiempito vital es cortito. Dentro de 100, 150 años, ninguno de nosotros vamos a estar vivos. Y tenemos derecho a exigir que nuestra vida digna sea ahora. A mí siempre me llamó la atención que los que objetan, digamos, la financiación de un sistema de seguridad social sobre estas tres líneas básicas, no son los que tienen jubilaciones hoy de 17 mil pesos. Todos los que hacen estas objeciones seguro no pasan por esa necesidad, ni tienen que trabajar hasta el último día de su vida. Entonces, yo la verdad que cuando escucho esas objeciones me gusta saber de dónde provienen. Si acá tuviera un jubilado que gana 17 mil pesos y me dice no, no es necesario que yo gane 21, o no es necesario que tenga que trabajar hasta los 70 años, bueno, lo escucharía con más atención. Rocina, agregar que para que este plebiscito se concrete, los impulsores deben llegar al 10% del padrón electoral, aproximadamente unas 270 mil firmas. Si esto se da, se votará junto con las elecciones nacionales de este año. Está previsto que en los primeros días de febrero, la comisión pro-plebiscito descifra sobre la cantidad justamente de firmas que llevan recolectadas hasta el momento, así que es posible que en los próximos días tengamos estos datos.